Sacan desde la banda, la pelota se termina perdiendo otra vez afuera, será el nuevo lateral, la va pidiendo Matías Britos, el número 9. Atenas prácticamente siempre coloca a todos sus hombres dentro del área, cada vez que hay un lateral porque lo hacen con las manos como si fuera un córner, buscando a alguien. Va para Matías Britos, termina recibiendo la pelota Camilo Núñez, abrió para la narco, está el sexto, segundo paro, el cabezazo, ¡Gol! 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 ¡Amarga me subió! De Atenas de San Carlos por el segundo paro, apareció alguien para meter la pelota otra vez de cabeza en el área, y ahí de palomita, volando alto apareció Matías Britos, el número 9, el corazón carolino del equipo, Encuentra un nuevo gol en el campeonato, uno importante porque a los 15 minutos, dice Atenas de San Carlos que le gana, 1 a 0 a Defensor, otra vez por el segundo palo apareció Britos para empujar la pelota todo antes de Catriel. Lo buscaba Atenas, lo merecía Atenas desde hace un rato en el segundo tiempo, hacía los méritos, hubo un gran centro al segundo palo, que Acosta pone al medio para que la empuje Britos, que llega con un gran cabezazo, pudo ser de Acosta, la pelota pega en el travesaño, y Atenas ahora sí concreta lo que ya, a esta altura era meritorio, el aplauso de Forlán, y ahora toda la responsabilidad para Violeta. Sport, 8.90 más, mucho más. Acá la pelota le queda a Camilo Núñez, mete el pelotazo en largo, atención, está inhabilitado el hombre de Atenas para mí, corre dentro del área, penal, 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 penal para el equipo de Atenas de San Carlos, la verdad, golpe de vista me pareció que era Ausi en el pase, me pareció que era Ausi después cae dentro del área, el árbitro cobra, penal, balón para Britos, que quiere el segundo en el partido. A mi gusto pica habilitado, ante una pasividad tremenda de la defensa, defensor se fue muy solo, y cuando pisó el área lo bajaron, lo derribaron, bien cobrado, a pesar de que habían quedado dudas sobre el penal anterior. Está habilitado, el monitor me dice que está habilitado, por lo menos es lo que uno puede observar, engañado porque el jugador estaba volviendo en un momento, pero cuando parte el pase estaba habilitado, y después sí, hay penal, eso no había dudas. Va a venir el penal entonces por parte de Atenas de San Carlos, que caerá justamente por parte de Matías Britos, en el arco o en las manos quizá de Castro. El hincha de defensor atento, esperando de que Matías tape esta pelota de gol. El hincha de Atenas esperando que Matías Britos la mande a guardar. Atención, va a venir el penal, retiro minuto 41 de partido, está ganando Atenas 1 a 0. Puede consagrar Atenas definitivamente esta victoria, y conseguir la primera en el campeonato, la primera para Fornán en este torneo, la primera con la camiseta del equipo, Carolina. Le va a pegar Britos, va a ir el goleador, Carolina, el del corazón de San Carlos. Le va a pegar a la pelota Matías Britos, toma carrera, a pronto remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga, me subió! ¡Gol! De Atenas de San Carlos, Matías Britos, termina anotando el penal con una manera exquisita, para definir contra el palo, vencer de esta manera Matías Fidel Castro. Corazón a su gran, a corazones. Carolina, corazón de San Carlos. Ese de Matías Britos, enamorado del club, para encontrar el segundo tanto en el partido. Atenas 2, defensor 0. Excelente definición de Britos, lo pateó anotable, una sutileza, lo engañó el arquero, se lo puso contra un palo y no tuvo nada que hacer Castro. Algo le recriminan, van todos los jugadores sobre Britos, no sé si tiene que ver con el festejo o con la forma en la que pateó el penal, o si pudo haber dicho algo después del gol. Lo cierto que es un gol que es un mazazo para el partido, hacía méritos también para liquidarlo Atenas. 8.90 más, mucho más.